Hola amigos, ¿qué tal están? Hoy vamos a hacer la Copa Chopin del 150 Voy a empezar con el 150 Con el 150 de la mansión del Luigi Como veis yo voy a coger los motos cars Yo prefiero coger el car Aunque los circuitos son más rápidos Y son un poquito más difíciles Ahora va a ver ¡SPEED BOMB! Vale, segunda vuelta Como veis es mucho más rápido Los circuitos y todo ¡Guau! ¡Dónde tú! ¡Dónde tú! ¡Dónde tú! ¡Dónde tú! ¡Dónde tú! ¡Dónde tú! ¡Ay, qué pena! ¡Es una pena! Bueno, nos quedó una vuelta Vamos a levantar todo lo que podamos No es nada fácil, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Primeros! ¡ incentivos! ¡Es posible! ¡Eres! ¡Next vez! ¡Yes!